¡Está abriendo! ¡Está abriendo! ¡Folio! ¡Folio! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Pregúntale ahí, que le hay ahí! ¡¿Qué? 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 ¡¿Qué es eso?! ¡Es el huesazo! ¡Ah! ¡Deba en abriendo! ¡Vaya ganando! aliento a la franja hola 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 a la habitación oye, un buen hombre no, hombre, mentira vamos a arreglar el mundo entero ah no, David Ortiz David Ortiz a mano derecha pero antes que todo recuerden activar la campanita notificaciones para seguir atentos a todos los vídeos que subimos a diario en este canal bueno señores pero que puedan quedarse y mirar este vídeo completo porque este vídeo va a estar interesantes señores este concierto de rochi rd nadie lo para mucho menos la lluvia esta noche aparte de que la noche está lluviosa en este concierto de rochi se llevará a cabo el concierto del urbano número uno de república dominicana rochi rd se llevará a otro nivel que el exponente urbano había prometido a su fanaticada y aún así van llegando todos los guau guau a este concierto de rochi rd bueno muchas personas pensaban que este concierto de rochi no se iba a dar como también por otro lado decían que rochi rd no iba a llenar este concierto y miren cómo van llegando todos los guau guau señores le voy a colocar aquí los vídeos y ustedes me dejan sus comentarios y espero que puedan mirar el vídeo completo de la llegada de todo el personaje a este concierto de rochi rd quien es el intérprete de uva bombón el coba y coopera con los federicos presentará todos sus éxitos que ha cosechado desde el 2018 y que lo han convertido en uno de los más grandes ponente del rap y el dembow dominicano qué es lo que dice el mío a ti o da la luz déle su coro al loco tú sabes todo todavía 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 como que no voy que yo no estoy peinada es que ya no vamos a comenzar a ver que no me pago por este tipo de agua de la mamá es que te cuento que tienen cada de mis emprendas ¿Cuál es el peso hoy? El juez Ahí Full, full ¿Todo qué? A ti ¿Compliste con amigos? Yo te lo dije Es verdad ¿Sabes que el loco no falla? No, el pantalón en verdad lo compré a Chapa aquí Pero esto fue allá, lo tenis, la gorra la vaina Chapa el loco man, estamos cruzados Pero Mariachi dijo que fue el que pagó todo Guau Mariachi 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 tiene problemas aquí Mariachi nos están buscando los bancos Espere John, en la casa ¿Una hija? No, yo no te veo Es que yo no le agarro un poco el teléfono dame la iglesia Escúchame Escúchame Bueno señores, como se puede ver este concierto se está rellenando para lo que dijeron y pensaban que Rochi RD no iba a llenar el Palacio de los Deportes sigan viendo Bueno ¡Vamos! Yo quiero decirles algo para ustedes ¡Ojo a mi señor que es la jornada! y que es la jornada en la calle y que es el que se puso y que es de la zona Dije el área donde es para que la gente nunca los preste. La gente tiene su número. ¿Cuánto es el número? 400 más. El mío. Venimos a hacerle su paquete. Él se lo merece, él sabe todo. ¡Bien conocido! ¡Bien conocido! Son payasa. ¡Claro que sí! ¡Mira con este golpe ahí! Y siguen bajando la gente de los países, señores, para este concierto del Urbano Rochi RD. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muchacha! ¿Pero qué? ¿Qué es el flow? ¡Muchacha! ¡Muchacha! ¡No, no, no! ¡Muchacha! ¡No, no! ¡Muchacha! ¿Qué es eso? Ya no necesitamos los estrellas por el común ¿Todo te acuerdas que ya no está arriba? Ya no está arriba No, no está arriba No está arriba A mano derecha, podemos decir ¡Nadie para allá! ¡Nadie para allá! ¡Nadie para allá!